Marlon, yo solamente te pido una noche nomás, unas, unas nos metemos al motel, una, eso sí, hijo de puta, tú no me vas a culiar, yo te culio a ti, y vas a ver que sales baroncito pero, hijo de puta, hasta el cuartel vas a querer ir, vas a ver.